Bienvenidos a los programas La Vida en Viajeros en este sábado 1 de agosto y aquí lo que hemos preparado desde la Verapaz Express celebrando una fiesta muy especial de nuestra Guatemala especialmente en Cubulco, Baja Verapaz, aquí iniciamos A pesar de la pandemia en Cubulco, Baja Verapaz, en Guatemala con precaución celebran sus fiestas patronales Nuestra abogada y asesora Diana Cachaya da importante información a nuestra comunidad especialmente lo que está sucediendo con nuestros jóvenes soñadores Alcaldía de San Francisco Menéndez en Aguachapán, en El Salvador se convierte en fábrica de mascarillas para sus habitantes Nuestros videos musicales, esto y mucho más en La Vida en Viajeros de este 1 de agosto y aquí iniciamos Buenos días, Carlos. Sabemos que en Guatemala hay una festividad muy especial y sabemos también que usted apoya también a nuestra comunidad guatemalteca especialmente en Cubulco. Habemos un poco de esta tradición tan especial Sí, David, muchísimas gracias ante todo por el apoyo que nos está dando para esta celebración de la feria titular del Patrón Santiago en Cubulco, Baja Verapaz que pues inició el 18 de julio, terminando el 25 y realmente pues este año ha sido un año diferente ¿Cómo inician las fiestas patronales? Sabemos que por la pandemia no se ha celebrado como todos los años pero tiran la casa por alto, como se dice. ¿Cómo se inicia esta tradición y de qué fecha es la fiesta patronal? Bueno, la fiesta empieza del 18 de julio al 25 de julio que es los días concretos de feria pero esto tiene unos días atrás que hacen diferentes costumbres, diferentes ritos que todos los años pues toda la comunidad guatemalteca están acostumbrados a verlo y esta vez pues fue la excepción ya 300 años lleva aproximadamente la historia de la celebración de la feria titular de Cubulco, Baja Verapaz Estamos viendo en este momento imágenes del famoso palo volador así como servicios religiosos que se dan, así como las tradiciones también que se dan en las profadías Más adelante vamos a tener más de este especial que hemos preparado para todos nuestros hermanos que tienen la nostalgia de nuestra Guatemala Bueno, don Carlos, en este momento vamos a enlazarnos de nuevo a Community Law Group donde nuestra abogada Diana Cachaea se encuentra para importante información a nuestra comunidad Bienvenida desde la Verapaz Restaurant Don Carlos y David Patres y todos nuestros hermanos le damos la bienvenida abogada Gracias David y un cordial saludo a todos Sabemos que en este momento hay una tensión para todos nuestros jóvenes soñadores nuestros dreamers, los que tienen la protección de DACA ya que hace unos días prácticamente se dijo que ellos van a tener la oportunidad de renovar y aquellos que querían también tener esta protección podían aplicar pero hace unos días también el presidente Donald Trump ha dicho que él va a luchar para que esto no se haga posible ¿Qué tensión la que hay en nuestros jóvenes y sus familias? ¿Cuál es la recomendación que usted como abogada en nuestra comunidad le puede dar a nuestros jóvenes abogados? No desfallen, manténganse fuertes y firmes y manténganse al tanto de los cambios de las leyes de inmigración En este momento el presidente Trump ha dicho que las nuevas aplicaciones de DACA no van a ser procesadas y que aquellos que ya sometieron aplicaciones se les van a devolver Por lo tanto queda parado DACA para aquellas personas que no han sometido aplicaciones y lo hablo en fe temporalmente Por otro lado, aquellos que están renovando, el presidente está diciendo que solo lo va a renovar por un año y no por dos Así que está todo por ver y hay que seguir sintonizados para saber qué está pasando y estar al día Esperamos en Dios que nuestros jóvenes puedan tener una solución rápida y que el Congreso pueda darles a ellos el camino a nuestra presidencia y a la ciudadanía que tantos merecemos en este país Pero hay otro tema muy importante abogado, todos nuestros hermanos que tienen la protección temporal o el TPS también están con mucho miedo, ya que las situaciones han cambiado El presidente anteriormente había dicho también que les iba a dar una reforma migratoria y ahora se encuentra, don Carlos, también de que nuestra comunidad está con ese miedo porque ya próximamente, el próximo mes de enero, terminando ya este año, ellos tienen que robar ese permiso ¿Cuáles son las recomendaciones también que le da a nuestra comunidad que tiene el TPS abogado? Para algunas personas, el TPS está por vencerse ahorita en enero 4 del 2021 y todavía se tiene el chance para someter aplicaciones y coordinar ciertas estrategias para que las personas que tienen TPS y tienen la vía puedan obtener su residencia Así que llámenos, estén al tanto de su caso y no procrastinen, no esperen más De nuevo, muchísimas gracias abogada por apoyar a nuestra comunidad y sabemos que todos los viernes usted también está en su página de Facebook invitemos también a nuestra comunidad para que se conecte con usted dándole los importantes tips de inmigración a nuestra comunidad y le esperamos ver la próxima semana Con mucho gusto, los invitamos cada viernes a las 9 de la mañana en nuestro Facebook para Hablando Claro y también aquí en nuestras oficinas pueden ir al www.abogadosdelacomunidad.com o nos puede llamar al 615-781-6881 y recuerde, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Bueno y seguimos en la Verapar Restaurant con Don Carlos García Don Carlos, más o menos, ¿cuántos hermanos de Cubulco radican en Tennessee? Especialmente en la ciudad de Nashville David, hemos hecho un sondeo con algunos paisanos que probablemente habrá un promedio entre 10.000 y 11.000 compatriotas de Cubulco radicados aquí en Tennessee En Tennessee, ¿verdad? Y les invitamos a todos nuestros hermanos latinoamericanos para que vengan también a deleitarse los mejores platillos de nuestra Guatemala ¿Dónde? En Verapar En Verapar Express Restaurant Así es, aquí les esperamos Ahora en South Madison en Tennessee Toda nuestra gran comunidad guatemalteca puede encontrar todos los productos de nuestra tierra Verapar Express Además, contamos con artesanía típica Y en Verapar Express puedes también enviar todo lo que tu familia necesita Con nuestro servicio de encomienda y envío de dinero Visítaro 511 Galatin Pike, South Madison en Tennessee Verapar Express, la casa de la gran familia Chapina Las leyes de inmigración están cambiando constantemente y necesitas protegerte Soy tu abogada Diana Cachaya, de Community Law Group Los Abogados de la Comunidad Con nuestros años de experiencia hemos ganado miles de casos ante las cortes de inmigración La ley de inmigración es muy extensa y nosotros podemos ayudarte en cualquier situación que tengas Nuestra oficina legal también cuenta con abogados profesionales que te pueden representar En casos de familia, accidentes, criminal y contratos Y recuerde, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad Community Law Group, Abogados de la Comunidad ¿Has soñado con tener juego de habitación de tus sueños? O un hermoso juego de sala O el juego de comedor ideal para toda la familia En Nashville Furniture tenemos de todo Si no tienes crédito, no hay problema En Nashville Furniture nosotros te financiamos Y lo mejor de todo es que te damos 100 días, cero interés En Nashville Furniture estamos ubicados en el 401 Harding Industrial Drive Nashville, Tennessee Ven, visítanos con tu familia ¡Sí! Ahora todos podemos disfrutar del Pollo Chapín La auténtica receta con el sabor de nuestra Guatemala Pollo Chapín, el sabor que te identifica Ordenalo para llevar en Verapaz Express En todos los países de nuestra Centroamérica Y en todos los lugarcitos de ellos Se celebran las fiestas patronales Y es en esta ocasión que por primera vez Dentro de nuestra casa Univision Univision Nashville Le queremos llevar a conocer de estas especiales tradiciones Especialmente en lo que es Cubulco, Baja Verapaz Tocarlos para nosotros Es muy importante también invitar a nuestros hermanos latinoamericanos Cuando terminen esta pandemia Que visiten Guatemala Que vayan a conocer también las tradiciones Que se dan dentro de nuestro país Así es David Realmente Guatemala Es un país muy rico en folclor Tradiciones Y pues Uno de los objetivos principales también De nuestra comunidad acá Es dar a conocer Lo veo de nuestro país Para que la gente vaya a conocernos ¿Verdad? Y es en este momento Que nos vamos a trasladar A conocer una entrevista De cómo se realizan también Las ceremonias De nuestra gente indígena De nuestras cofradías Que es tan importante Porque son de muchos años de tradición ¿Me acompaña a conocerlo? Claro, gracias David Adelante Samuel con este reportaje El 25 de julio de 1534 Se fundó el cumulpo El crecimiento demográfico La población iba creciendo Y la única forma De los señores españoles De poder dirigir a esta población Para los trabajos que ellos necesitaban Era organizándolos en las cofradías Así fue como surgieron las cofradías Hoy en día estamos realizando Estas pocas actividades Porque actividades no están medio mejor Un poco sencillo Lo que estamos haciendo Lo que estamos viendo ahorita Este año Hemos realizado actividades Más grandes Que una actividad pequeña por medio de la enfermedad que hay en todo el país o en nuestro país. ¿Qué años empezaron a acelerar las costumbres y tradiciones de nuestra bella feria patronal de los caballeros? Sí, a la bendición de estos señores españoles, ellos trajeron parte de su cultura, entre ellos el idioma español, la religión católica y la infraestructura. Una vez organizado en cofradías, ya empezaron a celebrar cada grupo por su santo de su imagen que ellos prefirieron. Entre ellos, Juque, la cofradía del apóstol Santiago. La cofradía del apóstol Santiago la celebraban así, los días 23, 24 y 25 de julio. Pero oficialmente fue aprobado, digamos, ya como fiesta titular de Cuburgo el 2 de junio de 1891. Tengo como 30 años llevando esa actividad, pero a través de nuestros abuelos que dejaron este bailador, pues, bueno, el significado para nosotros, para nuestro ferio titular, porque el patrón es el pueblo, o sea que aquí se quedaron perfectos en nuestro pueblo, por eso estamos haciendo esta actividad. Hermosas las tradiciones de nuestra Guatemala, hermoso también nuestro pueblo. Sabemos también que hay un evento muy especial que se celebra, que es el famoso palo volador. Yo no he tenido la oportunidad de conocer esta tradición, pero me imagino, don Carlos, que usted que también vive en Cuburgo, usted sabe conocer esta tradición. ¿Cómo se celebra de especial? Nadine, realmente desde que estaba muy pequeño, estaba alrededor de todas estas tradiciones y el palo volador es algo sorprendente. Lo van a traer días antes del inicio de la feria hasta las montañas más lejanas para encontrar el árbol mejor ubicado, más recto. Y pues ellos han trabajado también para ir sustituyéndolo, no solo deforestando, sino que también colaboran con la reforestación de esa área. Bueno, ya es en este momento que vamos de nuevo a Cuburgo, a conocer de esta festividad, el palo volador. Un llamado a los padres de familia, a los jóvenes que no abandonemos nuestras costumbres, que incluso a las autoridades que apoyen. Tenemos, por ejemplo, el flamante palo volador, que debía de estar declarado ya como patrimonio intangible de la humanidad en nuestro pueblo, porque es un orgullo para Cuburgo, un orgullo para Guatemala, que no es nuestro flamante palo volador. Todavía contamos con algunos bailes, como el del baile de San Jorge o del Diablo, el baile de los voladores, el baile de la conquista de México, Hernán Cortés, y el baile del Torito, que alegra mucho la fiesta que fue atraída la primera vez en el año 54 o un 17 de diciembre. anteriormente pasamos de las abuelas, todo, y no puede que. Nosotros somos nietos y con los abuelos ya está afinada y todos nosotros nos quedamos del palo del quemador. El palo el año pasado mide 35 metros y ahorita solo 26 metros porque se quebró como 3 metros. Cordial saludo a todos nuestros paisanos que están lejos de nuestro pueblo cuburco en el norte de América. Pero también les hago llamado que estos momentos de recordar las fiestas de nuestro pueblo que reflexionemos, que aguantemos esa distancia. Pero si ustedes, queridos paisanos, andan por allá es por el bien de la familia, el bien de nuestro pueblo cuburco y por qué no decirlo, el bien de la patria. Sinceros agradecimientos, sinceras felicitaciones paisanos cubulenses. De nuevo hermosa la tradición de nuestra Guatemala. Hoy les invitamos porque hoy sábado y todos los fines de semana usted puede visitar también restaurante Verapaz Express. ¿No es así, don Carlos? Así es, ya estamos activos. Por lo menos estamos atendiendo viernes, sábado y domingo y serán bienvenidos. Bueno, ya estamos escuchando un tema musical hablando de nuestra Guatemala. En este especial vamos con uno de los que representan a nuestra comunidad, a Fidel Funes y su marimba orquesta. Vayamos a disfrutar de este tema musical. Claro, David. Vayamos a disfrutar. A las tres de la mañana, me quedé sin gasolina, a las tres de la mañana. Me acompañaron toda la noche, las iguanaba y el sombrero. Las leyes de inmigración están cambiando constantemente y necesitas protegerte. Soy tu abogada, Diana Cachaya, de Community Law Group, los abogados de la comunidad. Con nuestros años de experiencia, hemos ganado miles de casos ante las Cortes de Inmigración. La ley de inmigración es muy extensa y nosotros podemos ayudarte en cualquier situación que tengas. Nuestra oficina legal también cuenta con abogados profesionales que te pueden representar en casos de familia, accidentes, criminal y contratos. Y recuerde, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Ahora en South Madison, en Tennessee. Toda nuestra gran comunidad guatemalteca puede encontrar todos los productos de nuestra tierra. Verapaz Express. Además, contamos con artesanía típica. Y en Verapaz Express, puedes también enviar todo lo que tu familia necesita. Con nuestro servicio de encomienda y envío de dinero. Visítanos 511 Galatin Pike, South Madison, en Tennessee. Verapaz Express, la casa de la gran familia Chapina. ¿Has soñado con tener el juego de habitación de tus sueños? O un hermoso juego de sala. O el juego de comedor ideal para toda la familia. En Nashville Furniture tenemos de todo. Si no tienes crédito, no hay problema. En Nashville Furniture nosotros te financiamos. Y lo mejor de todo es que te damos 100 días, cero interés. En Nashville Furniture estamos ubicados en el 401 Harding Industrial Drive, Nashville, Tennessee. Ven, visítanos con tu familia. ¡Sí! Mmm, ahora todos podemos disfrutar del pollo chapín. La auténtica receta con el sabor de nuestra Guatemala. Pollo chapín, el sabor que te identifica. Ordenalo para llevar en Verapaz Express. Algo que nos ha llamado mucho la atención también de Verapaz Express es que apoya a nuestra comunidad. No solo dándoles el servicio de llevar sus encomiendas y todo lo que la familia necesita, sino que también en diferentes actividades. Es como en esta ocasión también. En toda nuestra comunidad, especialmente la rural, hay mucha necesidad, muchos alimentos que ellos necesitan para darles a sus familias. Y a través de don Carlos le queremos agradecer por ese arduo trabajo de colaborar también por el pueblo de nuestra Guatemala. Sí, David, gracias. Hemos hecho una lucha con un grupo de amigos de Cubulco y Guatemala, del resto de Guatemala, que se han agregado para poder colaborar para nuestra gente, que realmente la está pasando muy mal en este tiempo de pandemia. Así es, y les invitamos para que visite Verapaz Express, Verapaz Restaurant, también y a disfrutar de los mejores platillos. En este momento vamos a viajar de nuevo también al Salvador, don Carlos. Ese es lo más lindo dentro de nuestro programa Taviren Viajeros, el mosaico que se tiene de visitar Guatemala y viajar dentro de nuestra Centroamérica. En este momento vamos a ir a conocer la alcaldía de Francisco Morazán en Aguachapán, ya que ellos regalan lo que más necesitan en este momento en protección y en seguridad para toda la familia. Las mascarillas que los pueden volver a rehusar y con mucha necesidad y mucha felicidad la alcaldía también se las da a todos sus habitantes. Me acompaña a conocer este reportaje, vayamos a conocerlo. A simple vista podría parecer una maquila, pero no es así. Nos encontramos en la alcaldía municipal de San Francisco Menéndez, Aguachapán. Lo que pasa es que desde hace algunos días la comuna literalmente se convirtió en un centro de confección. Aquí se están elaborando cientos de mascarillas reutilizables ante la emergencia por el coronavirus. Primero se corta, seguidamente se le hace ruedo a cada pliego, después se le hace el quiebre, se corta el elástico, después pegamos el elástico y por último la limpieza que se hace a cada mascarilla. Solo escuche. La idea es del alcalde municipal y fue apoyado por el diputado Serafín Orantes, dos funcionarios que ante la escasez de mascarillas y su uso obligatorio decidieron impulsar esta iniciativa con el fin de regalarle a los habitantes. La economía del país no pasa a sus mejores momentos, la gente no tiene poder adquisitivo para poder comprar y si lo tuvieran no están disponibles en las farmacias. Pudimos encontrar un papel filtro, el cual cumple todas las condiciones para poderse proteger del coronavirus. Las que estamos elaborando ahorita son 500 diarias, pero de lunes para allá vienen más máquinas de coser y vienen otras costureras para poder elaborar al menos 1500 diarias, ya que tenemos el proceso de 50 mil ahorita. La alcaldía compró material suficiente porque la idea es mantener la entrega todos los días, mientras dure la emergencia. Muy bien, fue lo que nos dijo Hildaura, una señora que por mucho tiempo le tocó cubrirse la boca con una manta doblada porque no encontraba mascarillas en ningún lado. La entrega la hacen personalmente los funcionarios, quienes se han dado la tarea de recorrer adicionales. Diario, colonias y comunidades. En general, se le regala mascarillas a toda persona que encuentran en el camino. Saben perfectamente que la iniciativa le permite a la población evitar un gasto y lo mejor de todo, cumplir al pie de la letra una de las medidas de prevención ante la actual emergencia. Acaldía de Aguachapán apoyando a toda nuestra comunidad en entregarle las mascarillas. Bueno, don Carlos, como estamos de fiesta en Cubulco, vamos a volverle a poner ambiente a nuestro programa David en Viajeros y nos vamos con este tema musical a cargo de Casabe, de nuestros hermanos Catrachos y Fiesta, porque hay fiesta, ¿no es así? Así es, David. Vayamos a celebrar. ¿Has soñado con tener el juego de habitación de tus sueños? O un hermoso juego de sala. O el juego de comedor ideal para toda la familia. En Nashville Furniture tenemos de todo. Si no tienes crédito, no hay problema. En Nashville Furniture nosotros te financiamos. Y lo mejor de todo es que te damos 100 días, cero interés. En Nashville Furniture estamos ubicados en el 401 Harding Industrial Drive, Nashville, Tennessee. Ven, visítanos con tu familia. ¡Sí! Las leyes de inmigración están cambiando constantemente y necesitas protegerte. Soy tu abogada Diana Cachaya, de Community Law Group, los abogados de la comunidad. Con nuestros años de experiencia, hemos ganado miles de casos ante las cortes de inmigración. La ley de inmigración es muy extensa y nosotros podemos ayudarte en cualquier situación que tengas. Nuestra oficina legal también cuenta con abogados profesionales que te pueden representar en casos de familia, accidentes, criminal y contratos. Y recuerde, nosotros siempre estamos haciendo lo mejor por nuestra comunidad. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Ahora en South Madison en Tennessee. Toda nuestra gran comunidad guatemalteca puede encontrar todos los productos de nuestra tierra. Verapaz Express. Además, contamos con artesanía típica. Y en Verapaz Express puedes también enviar todo lo que tu familia necesita con nuestro servicio de encomienda y envío de dinero. Visítanos 511 Galatin Pike, South Madison en Tennessee. Verapaz Express, la casa de la gran familia chapina. Estás viendo WLLCLD, Univision Niceville. Ahora todos podemos disfrutar del pollo chapín, la auténtica receta con el sabor de nuestra Guatemala. Pollo chapín, el sabor que te identifica. Ordenalo para llevar en Verapaz Express. Como todos los sábados, le queremos agradecer a usted por haber compartido los 30 minutos de la televisión donde nuestro programa David en Viajeros y a Don Carlos también por darnos la oportunidad de estar en Verapaz Express Restaurant donde nos directamos de todos esos platillos y también en la tienda Verapaz Express donde usted puede enviar de todo a toda la familia y próximamente también a nuestro centroamericano. ¿No es así, Don Carlos? Así es, David. Muchísimas gracias por el apoyo y realmente pues esto es un regalo para toda la comunidad de Cubulco aquí en Nashville y todos sus alrededores que me imagino que al igual que yo están padeciendo de nostalgia que también hasta los... De mucha felicidad, ¿verdad? Sí, sí. ¿No es así? Bueno, los vamos a dejar con estas imágenes de esta hermosa celebración de las fiestas patronales en Cubulco, Baja Verapaz. Un saludo para todos, un saludo para nuestros hermanos latinoamericanos y también que Dios nos ayude a salir de este tema de la pandemia rápidamente, ¿no es así, Don Carlos? Así, con la bendición de Dios pues pronto ya estaremos viviendo una vida normal. Ojalá que así sea. Bueno, ahora sí, le agradecemos a Dios y a nuestra Madre Santísima por la nueva oportunidad y le esperamos ver la próxima semana donde en nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Univisión, Univisión Nashville. Univisión Nashville. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!